Una hermosa waifu es escogida para salvar un mundo que se encuentra en peligro de destrucción. Pero para ello deberá de invocar a un héroe capaz de acabar con el rey demonio. Y lo que nos esperaba esta chica es que el héroe es excesivamente precavido. Y bueno, dicen que hombre precavido vale por dos. El anime comienza en un mundo donde los dioses y héroes existen y colaboran salvando mundos de su destrucción. Y la diosa de la sanación Rista fue elegida para salvar al mundo de Jaybrand, del rey demonio. Pero el problema es que su mundo es de categoría clase S. Una de las más altas. Por lo que si esta desea ser reconocida como un dios de élite deberá de salvar dichos mundos lo antes posible. Y gente, la waifu la tiene complicada. Esta se va corriendo a su habitación. Donde se pone a revisar archivos de héroes que han habitado Japón hace muchos años. De los cuales deberá de escoger uno y traerlo a ese mundo. Para que le ayude en su misión. Donde luego de estar un buen rato buscando. Y que hasta se haya rendido prácticamente aparece una hoja con un hombre nivel 1. Pero con grandes habilidades y capacidad en combate que un nivel 1 no debería de poseer. Por lo que esta corre e invoca rápidamente al mamadísimo de nuestro prota, Seiya. Pero lo que no sabía ella era que el pibe tiene una personalidad extremadamente precavida. Por lo que siempre hace preguntas e indaga mucho antes de realizar cualquier cosa. Y bueno, que la waifu le pide ir directamente al mundo. Que deben de salvar. Pero este al no saber lo que le espera decide entrenar por unas semanas haciendo solo flexiones y sentadillas. Lo que tiene preocupada a la waifu. Ya que el pibe no subiría de nivel tan fácil solo haciendo eso. Bueno, y me creería si te dijera que el pibe llegó a nivel 16 solo realizando ejercicio. Ah, pero que ofertor gente, nos vemos en una semana, me pondré mamadísimo. Ah, espera, no, esto no funciona en este mundo. Y bueno, luego de que el pibe está un poco más roto y más confiado. Se dirigen al pueblo de Dona a comprar lo necesario. Donde al prota le dan ganas de comprarse tres armaduras. Por si acaso se le rompe una. Y una vez teniendo lo necesario salen en busca de enemigos. Donde se encuentra un slime de nivel 1. El bicho más indefenso de todos. Pero Seiya lo ataca con todo su poder. Hasta un punto exagerado gente. Alegando que la información visible no es necesariamente la correcta. Y justo cuando se dispone a ir a otro pueblo. Aparece una de las cuatro reyes celestiales del ejército del rey demonio. Y la cosa gente parece que se va a poner complicada. Esta chica se llama Chaos Máquina. Y no tiene la menor intención de dejarlos escapar. Sin embargo Seiya al darse cuenta que no tiene nivel suficiente para derrotarla. Sale huyendo sin pensarlo dos veces. Dejando atrás a la diosa Rista. Y hay que admitir que si tú te encuentras un nivel 66. También saldrías corriendo. Seiya le pide a la waifu que abra el portal hacia el mundo divino. Por lo que estos terminan huyendo del lugar. Donde el pibe se pone una vez más a entrenar para subir de nivel. Pero pasado dos días. Rista a través de una bola de cristal. Ve como Chaos Máquina pretende masacrar al pueblo. Si es que no regresan a enfrentarla. Y la cosa se puso fea gente. La waifu le dice al prota que deben de ir. A lo que este le responde que aún no es el momento. Además en el mundo divino. El tiempo pasa diferente al que la tierra. Específicamente pasa más lento. Y en otras palabras es como la habitación del tiempo. Y una vez el pibe se siente ready. Y regresa al pueblo. Y Chaos Máquina saca su máximo poder. Creyendo que tendría una enorme ventaja. Sobre en otro prota. Pero esta al atacarlo en su verdadera forma. Se da cuenta de que el pibe la detiene como si nada. Por lo que la waifu decide inspeccionar sus estadísticas. Dándose cuenta que el héroe estaba ocultando su verdadero nivel de poder. Descubriendo que tenía un nivel bastante superior al que todos pensaron. Y además de tener otras habilidades. Espera. ¿Cómo? Y al final el héroe logra derrotar a Chaos Máquina. Y cuando todos creyeron que todo había pasado. La necesidad patológica de Zeya de ser tan precavido. Termina siendo que este haga deshacer todas las cenizas del enemigo. Que mandó consigo todo el pueblo gente. No. El pibe hizo lo que el enemigo al final iba a hacer. Y luego de lo sucedido. Ambos son expulsados de lo que queda del pueblo. Por lo que el pibe antes de ir a su siguiente misión. Decide volver al mundo divino. Para entrenar un poco más. Y gente este pibe está obsesionado por farmear. Rista se encuentra con Arya. Una diosa veterana con grandes niveles de atributos. Quien ha salvado más de 300 mundos. Y bueno. Que Rista se desahoga su frustración. Debido a que llevan un tiempo solo entrenando. Porque Zeya no quiere volver hasta obtener un mejor nivel. Y nuestro portal las interrumpe para quejarse de que no ha logrado subir de nivel. Por lo que Arya les hace la sugerencia de entrenar con un dios. Y les presenta a Zerseus. Interviniendo por ellos para que acepte entrenarlo. Y justo cuando pensábamos que por fin alguien podría poner en su lugar a Zeya. Una vez manos y presiona. Con su nivel extremo de dedicación. Llevando a Zerseus al límite y haciendo que este termine prácticamente loco. Y que ya no quiera ser más un guerrero. Y gente derrotó a un dios emocionalmente. En un cambio de escena la way fue llamada por Ishtar. La cual le menciona que el pueblo de Seymul se verá sumergido en la desaparición. Y destrucción por las fuerzas enemigas del rey demonio. Por lo que nuestro prota deberá de ir rápidamente al lugar. Rista y Seima se dirigen al pueblo de Seymul. Para encontrarse con unos aliados en el templo. Y detener una terrible amenaza de no muertos que están por atacar el pueblo. Y los no muertos son como zombies. Y al llegar al lugar en donde se encuentran los aliados. También había un sacerdote. Y nuestro prota hace de la suya. Así le va a hacer sacerdote agua bendita. Descubriendo que este era un zombie infiltrado. Y gente se dan cuenta de que el prota es tan precavido. Que hasta a veces le funciona ser así. Y al final se terminan enterando. De que están por llegar al pueblo 10.000 zombies. Y ya teniendo toda esta información. Seya elimina al sacerdote. Nuevamente con toda su fuerza. Y al final Rista y los otros apenas logran salir del templo. Ya que este termina por destruirlo por completo. Y gente ya el pibe parece más un villano a la hora de destruir a un enemigo. Luego el pibe analiza las estadísticas de sus aliados. Los cuales son de nivel muy bajo. Por lo que decide que no serán de gran ayuda. Y les dice que no los acompañen. En un cambio de escena llegan refuerzos enviados para la gran batalla. Contra los no muertos. Aunque nuestro prota les dice que no los necesita. Y que se queden defendiendo la ciudad. Ya que él se encargará de todo. Además de decirle a sus compañeros que también se queden. Y que no estorben. Y de la nada el pibe usa su habilidad de vuelo adquirida. Y se dirige a combatir solo a los no muertos. Los cuales derrota con un poderoso Meteor Strike. Deja un solo golpe. Y luego de un rato todo parecía estar tranquilo. Pero de la nada en su habitación llega un espejo mágico a la posada. En la que pueden ver a un enemigo llamado Deathmagla. El cual tiene secuestrado a Mash. Uno de los aliados que nuestro prota había ignorado. Y Seiya le corta la mano con su espada. A través del espejo antes de que te pueda matar a Mash. Como venganza por haber destruido a su ejército. Y al final el héroe y la diosa idean un plan. Para llegar hasta donde están antes de que lo mate. Y después de salvar a Mash. Nuestro héroe se enfrenta a un demonio creado por Deathmagla. Con debilidades muy específicas que parecen tener en desventaja a Seiya. Pero como ya había ocurrido antes. Nuestro prota está más que preparado. Venciendo a Dark Firus. Y destruyendo también a su creador. O sea el pibe está mega rotísimo gente. Y luego de haber salvado a Mash. Y de que este se recuperara. Acepta a los pequeños donde está la chica de Lulu. Y Mash como sus aliados. Y más que nada para que carguen sus cosas. Pero antes de hacer cualquier otra cosa. Regresan al reino unificado. Para que cada uno de ellos pueda ser entrenado por un dios. Donde nuestro prota entrena con la diosa de la guerra. La cual parecía estar algo loca. Pero luego de 3 días de entrenamiento. Era una diosa muy kawaii. Y que se terminó enamorando del pibe. Aunque este la rechaza. Y bueno ahora la waifu lo quiere matar. Luego se dirigen a la guarida de los dragones. Dirigidos por Mash y el Lulu. Ya que son descendientes de los dragon king. Y solo ellos pueden percibir el camino. Y estando en Villa Dragón. Conocen a Levia Monarca. Y también a la gran madre de dragones. Ella les habla de sus habilidades dragon king. Y del precio que tendrán que pagar por la Eryxation. El arma capaz de derrotar al rey demonio. Pero para ellos el Lulu deberá de ofrecer la vida. Espera ¿Cómo? La loli al ver la situación es la que se encuentra en el mundo. Y que ella es la única posibilidad de que este sea salvado. Acepta hacer el sacrificio. Para traer la espada más poderosa. Aunque en realidad esta no quiere morir aún. Y ya en la ceremonia todos comen tranquilamente. Esperando que la loli llegue con su vestido. Y la waifu aparece. Y el ritual dará inicio. Pero la loli no quiere lanzarse al vacío. Por lo que la líder decide obligarla a hacerlo. Pasando a ser de un sacrificio un asesinato. Pero Mash no lo resiste más. Y cuando está por intentar detenerla. Levia no se lo permite. Y presiona el Lulu para que se apresure a arrojarse al abismo del dragón. Pero en eso aparece Seiya. Y detiene a ambos sujetos salvando a la waifu. Por otro lado Mash se libera de los sujetos. Que lo detienen. Pero en eso quedan paralizados. Donde descubren que la comida estaba envenenada con paralizantes. Por lo que Rista y Mash quedan paralizados. Menos el prota. Ya que el prive como es tan precavido no se alimenta de ninguna otra persona. Y solo come la comida de la diosa. Pero el levaya no dejará que estos escapen. Por lo que se transforma de manera épica. Y tiene un enfrentamiento con Seiya. Nuestro prota logra derrotar a Leviae. Haciéndole caer al abismo. Y dando como resultado la creación de una espada que Seiya hace pasar por la extracción. Logrando así calmar al pueblo de los Dragon King. Y salvando a Elulu. Por otro lado los caballeros imperiales Roseward. Van en busca de nuestro héroe. Por petición de la capitana Rosalie. Ya que necesitan ayuda urgente. Debido a que su gente está en un gran combate contra uno de los reyes celestiales demoníacos. Al servicio del rey demonio. El llamado Belbub. El demonio mosca y su ejército. Y una vez llegan al lugar se ocultan para ver la situación. Donde no tienen de otra más que ver como masacran a buena parte de los soldados. Ya que no están en condiciones de hacer nada aún. Y una vez llegaron con la capitana Rosalie. Deciden ir a la reunión estratégica. Para idear un nuevo plan de ataque. Pero las cosas se salen un poco de control. Porque Seiya no soporta a Rosalie por su forma de ser tan impulsiva. Y ella desaprueba el plan del héroe de ir a entrenar. Y después de discutir un rato ella intenta bofetearlo. Cosa que le sale bien mal porque no lo logra. Al final terminan por volver al reino celestial. Para que Seiya pueda entrenar. Donde conoce a la diosa de la arquería. Mitis. A quien logra convencer de que lo entrene. Demostrándole lo rápido que aprende. Mashi y Lulu entrenan con Aria. La cual logra hacer que los dos pequeños obtengan habilidades formidables para su edad. Por otro lado esta se entera de que Seiya está entrenando con Mitis. Lo que la altera. Y le dice a Rista que vaya de manera inmediata a salvar a Seiya. Ya que esa diosa está completamente loca. Y fue confinada en el bosque sagrado debido a su alto nivel de lujuria. Por los hombres. Por lo que atacará a Seiya en cualquier momento para hacerle cosas indebidas al pibe. Y no sé si esto es maravilloso o malo. Pero a pesar de que la diosa loca quería convencer a Seiya no puede. Y esta demuestra su avance con las flechas. Logrando detenerla con 5 disparos de flecha mágica. O sea el pibe está rotísimo. Regresan a Jbrandt y Rosalie no estaba. Tal como tenía previsto nuestro héroe. Y la termina salvando con una técnica nueva que inventó el propio Seiya. Y también termina destruyendo a Belbub. Por otro lado antes de irse. Rosalie le hace saber que hay una armadura legendaria que necesitarán para enfrentarse al rey demonio. Y justo cuando estaban listos para tomarse un pequeño descanso. En la aldea en la que irían a recoger la armadura. Ahora descubren que todo el lugar está destruido. Y que el vendedor de la tienda de suministros y armas es el enemigo. Y no, alto traidor el enano. El viejo al ver que no es rival contra él se sacrifica. Y hace un pacto invocando a Kilcapul. Para que destruyera a Seiya. Pero este al darse cuenta que no podía derrotarlo. Le pide a Rista. Que abra un portal al reino celestial. Para que puedan oír. Y ya estando en el reino celestial. Tienen que empezar a oír de nuevo. Ya que el dios de la muerte lo siguió hasta ahí. Y varios dioses intentaron detenerlo. Incluyendo a las diosas de la guerra. Pero ninguno lo logra. Hasta que se enfrenta a Valkyrie. La cual estaba pintando tranquilamente. Cuando el demonio destruye su obra. Lo que hace que esta se moleste. Y lo destruya con la puerta del Valhalla. Seiya convence a Valkyrie de que lo entrene. Y aprovechan el hulu y match. Para ir también a seguir desarrollando sus habilidades. De regreso a J. Brand. Se reúnen con las fuerzas del reino Roseward. Para luchar contra la gran arma del último de los cuatro reyes celestiales. Era Seikaiser. Pero antes de que nuestro héroe pudiera hacer cualquier cosa. Apareció un maestro de guerra. Que se enfrentó y derrotó él solo. Tanto al demonio como a su ejército. Aunque luego termina convirtiéndose en un bebé. En un cambio de escena regresando al castillo. Rosario le pide a Seiya que no lleve a su padre a la batalla. Y le explica que en realidad no sabe que ocurrió. Ni por qué se infantileza. Después de esto nuestro héroe le dice al maestro de guerra. Que él será cargo solo de todo lo que está por venir. Ya que no lo necesita. Por otro lado el viejo invita a Rista. Que le acompañe a un templo que mandó a Ser en honor de la diosa. Que salvaría al mundo. Pero todo da un giro inesperado. Cuando ya estando solos en el templo. El rey comienza a hacerle saber a las diosas detalles importantes sobre su inmortalidad. Para después decirle que la matará a ella. Y al héroe sin la posibilidad de que ninguno sobreviva. O regrese a su mundo original. Mostrándole así la espada de Godíter. Y no, hasta el taidor más. Y cuando está a punto de terminar con la vida de Rista. Aparece Seiya. Salvándole en el último momento. Y comenzando un enfrentamiento con el rey. Este al darse cuenta que estaba por morir debido a su edad. Se toma algo que lo convierte en demonio. Para poder pelear con nuestro héroe. Dándonos un combate épicamente cerrado. Que al final Seiya logra ganar derrotando al viejo. Y de verdad que fue un combate muy tenso. En un cambio de escena Seiya ha desaparecido. Mientras que los demás hacían sus compras. Así que deciden ir al reino celestial para tratar de averiguar dónde está. Y cuando llegan Aria los está esperando. Ella les hace saber que Seiya se fue a enfrentar contra el rey demonio. Y sin ayuda más encima. Porque no quiere que ninguno de ellos muera. Sobre todo ahora que saben que Rista también podría morir. Posteriormente Easter le pregunta a Rista si está preparada para saber toda la verdad. Lo que ella responde que sí. Y es en ese momento cuando le muestra a Seiya en una misión anterior. Con Aria como la diosa que le invocó y otro grupo. ¿Espera cómo? Ahí vemos a Seiya antes completamente diferente. Un héroe temerario e impulsivo que gusta de tomar más riesgos de los necesarios. Pero a causa de eso este perdió su grupo incluyendo a la princesa Tiana. Quien era la compañera de Seiya. Revelándonos que Rista es la reencarnación de la princesa. Y aunque Seiya no recuerde nada de esto. Se dejó instrucciones de tomar las medidas de precaución extremas debido a ello. Y no gente pero que historia más sad. Rista se determina a ir a ayudar a Seiya. A pesar de saber que corre peligro a su vida. Y Mashi y Lulu la siguen. Rista llega al castillo del rey demonio. Apenas a tiempo para ver cómo Seiya aplica la absolutamente inaludible técnica de destrucción Valhalla Gate. Atrapando al rey demonio en ella. La diosa pide que le liberen por completo su poder de sanación. Para salvar a Seiya de la muerte. Solo para darse cuenta que aún no había terminado. Y que todavía no desaparecía la puerta. Así que Seiya repite el Valhalla Gate. A conciencia de que si lo hacía otra vez no habría manera de salvarlo. Y después de esto cuando por fin logran detener al rey demonio. Seiya comienza a pagar el precio con su vida. Sin que haya nada que Rista pueda hacer para ayudarlo. Nuestro héroe se despide de todos. Y cuando está por desvanecerse se da cuenta de quién es Rista en realidad. Recordando todo. Y no el pibe se nos fue gente. En un cambio de escena Rista regresó al reino celestial. Allí esta asumiría el castigo por sus acciones en batalla final. Y su castigo sería salvar el mundo de dificultad SS. Exforia. Con su poder divino y sus poderes de sanación sellados. Además de que si falla perderá su título de diosa para siempre. Pero no lo hará sola. Espera ¿Cómo? Y Star le hizo saber que nuestro héroe. Con el segundo Valhalla Gate que hizo. También se llevó al Chain Destruction. Logrando que al morir pudiera regresar a su mundo. Por lo que el héroe mamadísimo y fachero regresa una vez más. Y nada pero que final más épico gente.